Número 1 Workforce Alejandro Almazán Número 9 Hazardus Cargo Nicolás Otamendi El Clásico Javier Rosique Estupendo por el centro Número 6 Whistlin Runaway de amarillo Por el lado exterior Hazardus Cargo Número 9 Por dentro viene Arsifas Dash con el 2 El 3 Drill Baby Drill Por fuera Hazardus Cargo Hazardus Cargo conquiste este Clásico Por segundo año consecutivo Así llegan Conquistando el Clásico Javier Rosique Estupendo por el centro Número 6 Whistlin Runaway de amarillo Por el lado exterior Hazardus Cargo Número 9 Por dentro viene Arsifas Dash con el 2 El 3 Drill Baby Drill Por fuera Hazardus Cargo Hazardus Cargo conquiste este Clásico Por segundo año consecutivo Así llegan Conquistando el Clásico Javier Rosique Palavichini por segundo año consecutivo En el Círculo de ganadores Número 9 Hazardus Cargo Castrado alazán de 8 años Criado en Estados Unidos Pertenece a la Cuadra Zamarrero Entrena Rubén Romo Montón y Colazo Tamendi ¡Número 9 Hazardus Cargo! ¡Número 9! Gracias por ver el video.